Hugo, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Estamos ahí. Bueno, perfecto. Hugo está casado con Dori, hace cuarenta y pico de años. Hijo de Teresa y de Francisco. Y padre de... María Julia Cecilia. María Julia Cecilia. Si te escuchas Julia, ¿le gusta que digas María Julia? No. No, porque decimos María Julia. ¿Cuando te enojas? ¿O cuando... o en la vida normal? No, normalmente. No, 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 no. Realmente decimos más Julia que María Julia, ¿no? Pero los dos nombres bien. No, 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 no. Cuando nos enojamos... No, no, no se te... Nos enojamos un rato, hermano. Con Julia, más de todo. Sí, pero con Julia vivía acá. Ceci, ¿dónde vive? Tu hija más chica, ¿dónde vive? En Bariloche. En Bariloche. En Bariloche. En Maranda Riega. ¿Y qué pasa ahí, hermano? Teniendo una hija a distancia. Para todos los que tienen hijos a distancia. No, pero tampoco hoy no son tantas a distancia. Hoy tiene la comunicación permanente, ¿viste? Con todo lo que sea WhatsApp. Entonces, es muy... No, no es tanto... No es tanto como era antes que... Que tenía que hablar para hablar por teléfono. Tenía más o menos 10 horas de demora. O sea, este... Hoy en día las comunicaciones son mucho más fáciles. No, 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 no tengo... Me extraña un poco al principio, pero después, bueno, es el... El que elige la destina son ellos. O sea, uno no... Los chicos hay que dejar que tienen vuelo propio. Ella decide. Tanto ella como Julia, ¿no? ¿Te costó? No es odontóloga porque yo la alenté, sino porque yo la eligió, ¿viste? O elige su vida, ella. Para el que no conoce... Para el que no conoce a Hugo, Hugo es odontólogo y Julia es odontóloga. Y Ceci, la otra hija, es abogada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Eligió irse para allá y, bueno... Él fue para vivir en Buenos Aires. Eligió irse. Le va muy bien y... Y forja su destino a ella. ¿Y costó? ¿Costó largar? Sí. ¿Costó largar? ¿Costó cómo? ¿Largar? Sí, costó largar. Soltar. Que ella vuele. No, tenés que... Tenés que... Tenés que... Converte que en un momento determinado hay que dejarla que vuele. No hay que condicionarlas para nada. Hay que dejarla que vuele. Si no... Si vos mismo no te convencés de que de eso, seguro que te va a costar, pero... Costar te cuesta un poco, pero te la da para adentro y ya está de apoyar. Bueno, hoy tenés que sumar más que restar. Bien. Tengo una sorpresa para vos. Sorpresa para mí. Sorpresa para vos. ¿Vamos a escucharla junto? Dale. A ver qué dicen. A ver si lo conocés. Bueno, este es un mensaje para Hugo también. Y de parte de su amigo Eduardo Scioli. Y recordar un tiempo pasado allá en el secundario, realmente muy lindo. Y bueno, de alguna manera estar presente con vos, esperando que pase todo esto, este tema de la pandemia. Que me parece que lo tenemos para un tiempo todavía. Pero bueno, tenemos que ser optimistas y apuntarlo para adelante. Bueno, Huito, te mando un cariño muy grande. Sabés que te aprecio mucho. Y espero lo antes posible poder encontrarnos y hablar de lo nuestro. Bueno, un abrazo muy grande para vos, Hugo. Un amigazo. ¿Hola? Sí, te escuchamos perfecto. Yo dejo por ahí que los silencios... Un amigazo. Un amigazo. Desde chicos tuvimos una adolescencia juntos. Seguimos yéndonos actualmente. Tenemos una relación muy buena. Un amigazo. Era el primo de Lidia Villu. Me lo van a contar. Me lo van a explicar más por eso. Lidia. Subía Lidia. Lidia, a donde vive, que la crió la mamá de este chico. Vivía donde está la tintorería de Japón. Hay una calle... A media cuadra de San Martín. ¿Eh? A media cuadra de San Martín. San Martín no. Sí, del bar San Martín. Alvear. Del bar San Martín, a media cuadra. Claro. Yo te lo digo... Un amigazo. Un tipo buenísimo. Muy buena persona. La sucede en su familia también. Tiene una familia muy divina. Y este... Sí. Un amigazo. La verdad que... Es mutuo el cariño. Y ya te digo, tenemos toda una vida juntos. Desde la primaria. Así que... Bueno, me costaron mucho los... Buena alegría. Bueno. Escúchame. Como vos decís, las comunicaciones ahora son más fáciles. Entonces uno puede llegar al hueso de algunos temas o de algunas personas. Y la idea ahora es mostrarte algo. En realidad no mostrarte, sino que escuches a alguien que está lejos, pero creo que está cerca. A ver, ¿qué dice? Hola, pa. Tu hija menor. Aprovechando el espacio, te voy a mandar unas palabritas. En cuanto a recuerdos o anécdotas. Me acuerdo una vez que un sábado me sacaste... Bah, ya van, ya van, ya van, siempre. Me iba con vos a callejear los sábados. Después se me hizo costumbre, pero no importa. Y me dejaba sacar la cabeza para arriba del peullot. Y se nos reventó cuatro vidrios, ¿te acordás? Upa. Me quedó grabado. Y después también, que es algo muy lindo, muy lindo, muy lindo. Recuerdo que todos los viernes a la noche, cuando vos salías para ir al Club Progreso, nos dejabas un chocolate en la Mesa de Luz. Amaba levantarme el sábado y ver qué era. Me acuerdo mucho que nos dejaba Jack. Eso cuando éramos más chicas, después volei. Y cuando ya estábamos más grande, me acuerdo del shot. Ahí tengo la imagen del chocolate de nuestra Mesa de Luz. Así que bueno, pa. Un gran padre, sin dudas. Sabés que te quiero un montón, que para mí sos una persona muy noble, muy noble, con muchos valores. Y que, bueno, que te quiero que sepas que la vida con vos es más fácil, siempre. Te quiero mucho, pa. Buah, esto me emociona demasiado. Hola. Sí, vos tranquilo, estás al aire. Yo te dejo el espacio. Me estás dando unos golpecitos, es decir, emoción bastante interesante. Te voy a quedar a los chocolates. Y le decía, mi padre, vos sabés que era muy timbero. Sí. ¿No? La gente que te está acudiendo a uno de récord, era muy timbero. ¿Él era el mejor jugador de póker? Te enviaba el póker, ¿no? Sí. Pero toda la santa noche, al llegar a que ahora llegara, yo me despertaba de chico en el hotel, en la puerta de la familia, y tenía chocolatines. Que en esa época era Souchard o Mitch. ¿El Souchard chiquito? Escuchame, Hugo. Yo lo repetí con mis hijas. Bien. Una buena repetición, ¿viste? Porque no es bueno repetir con los hijos lo que le pasó a uno. Generalmente se repite lo malo, no lo bueno. Y en este caso está bueno. Sí, 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 sí. Escuchame. La verdad es que yo... Dos cosas. ¿El Souchard chiquito? ¿El celeste y el rojo? Sí. 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 El celeste y el rojo. Y había otro que vos no se trababa con los días, el Milka, también. Sí, pero... No, escuchame. Pero Banco a Cecilia es la primera oyente de la radio que dice lo que yo digo todos los viernes cuando recuerdo chocolates. Alguien que se acordó del voley. El voley. Amarillo con letra violeta. Es cierto. Era riquísimo el voley. Sí, sí. Un acostumbre de... Julio también se acuerda de eso de... Sí, el voley era antiguo, bastante. Eran los chocolatines tradicionales. Antes de seguir un poquito, vos tiraste lo del abuelo Francisco Timbero y cuenta la leyenda que en algún momento, en una partida de póker, un Jeep se estacionó en la puerta del Mitre y después se quedó un par de días más el Jeep. Hasta que alguien preguntó de quién era el Jeep y parece que había sido de quien ganó la partida. ¿Es así o no? Sí, la perdió. La perdió, sí. Era ganador de por sí. Sí. Siempre fue ganador. Fue muy buen jugador de póker. Impenetrable en la cara de él. Sí. Con el cigarrillo, más o menos, que era... La ceniza del cigarrillo no se caía nunca. No se lo sacaba de la boca, dicen. No. Pero lo que te dijeron, sí es cierto, perdió un Jeep Ica con cabina. Lo perdió con Miguita Ponte. Bueno, Miguita le decíamos, pero era gordito. Era Miguel Ponte. El que era levantador, cocinatario. Sí, es cierto. Sí. Es cierto. Un Jeep verde con cabina color roja. Bueno. Es cierto. Tengo otra. Es cierto. No me mintieron. ¿Eh? No me mintieron. No. No, no es cierto, sí. Bueno. Pero también después recuperó, después no te vaya a crecer, quedó sin coche. Después me parece que se compró, si no me equivoco, un Rambler. Bien. Un Rambler. Después se compró una Rural Rambler, un Bergantines a esa época, qué sé yo. No, era ganador. Pero la historia esa del Jeep es muy conocida ante la gente que jugaba al póker, ¿sabes? Porque ahí se jugaba fuerte, se jugaba en el club progreso y en el que no empezaba. No, ¿qué te parece? Si perdí un Jeep, no se jugaba, no era chiquitita el tema. No, la gente le ha perdido mucho más que un Jeep. Y la gente que ha ganado también, ¿no? Han ganado y han perdido, ¿no? Pero era el Mesa fuerte, era el Mesa muy, yo me digo. No. No, me imagino. Bueno, segunda sorpresa, o tercera en realidad. Va. Hola, papá, ¿cómo andás? Bueno, soy yo, Julián. ¿Qué puedo llegar a decir yo? Que no te voy a decir a todos los días. Que aparte de ser un gran papá, un papá presente, un papá con pinche, un papá todoterreno, que siempre lo está dando el último empujón que necesitamos para avanzar, sos sobre todo un gran colega para mí que, bueno, nada, que comparto esta profesión con vos. Pero otra gran cosa que sos vos, y creo que mucha gente, la gente que te conoce sabe que vos sos así. Sos una persona muy, 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 muy coqueta, donde siempre estás combinado, siempre te combina el pantalón, la camisa, el suéter, el zapato. Y yo tengo una anécdota con respecto a eso. Cuando nos fuimos de vacaciones a Bariloche, ¿te acordás? Qué sé si ella estaba viviendo ahí. Y fuimos a la casa de Lago Puelo. Y había un lugar de duendes, para hacer un recorrido con chicos, nada, divino, pero no teníamos ni idea de lo que era. Y salimos, Elenita, vos y yo, y en una subida quedaste con tus zapatitos impecables de punta cuadrada, ultramodernos, trabados con Elenita, que se iban para atrás, y yo empujándolo a los dos para poder avanzar, y vos diciendo que qué poco portúro estos zapatos. Lo que resongaste, viejo, ahí en la mur se disparó. Ese es uno de los recuerdos más divertidos que tengo con respecto a tu coquetería, porque cero compatible para el lugar donde estábamos. Pero bueno, más allá de eso, te quiero decir que te quiero mucho. Es un placer poder compartir con vos esta profesión. Creo que somos un gran equipo, trabajando juntos, más allá de los altibajos que eso significa. Pero bueno, nada, no quería dejar de saludarte y compartir con vos este momento. Te mando un beso re grande. Te quiero mucho. Otro gusto emocional, ¿no? La verdad que me encanta y me llega mucho, me fijan. Yo me orgullo de ser mis dos hijas, Martín. Es lindo eso. Por lo menos, es lo que uno, cuando ahorita sembramos y le echamos cosas lindas a ella. La verdad que es lindo. Es lindo y emocionante escucharla, ¿viste? Las personas ya hechas, porque ya son mujeres hechas, con su familia, con sus hijas. Y bueno, es como que cosechas un poco o ves lo que es el producto. Y lo de la elegancia es cierto, pero debe ser de que yo considero y siempre guerreo con mi mujer por lo mismo. Nosotros nos creábamos que la ropa buena se usaba los domingos. Sí. O para ir a misa. Sí. O para ir a misa. Y yo creo que lo de bien siempre. Y para mí la ropa hay que usarla todos los días. Tienes que usar todos los días la ropa, porque si no, después te la usan, ¿viste? Cuando te vas, o antes va a pararlo así. Hoy te lo usan los yernos, los nietos. No, más vale usarla todos los días hasta la voz. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Vestiste bien todos los días, ¿por qué te vas a vestir los días chistes todos los días para ir a una reunión o no? ¿Por qué? Ahora, escúchame, ¿verdad o mentira? ¿Verdad o mentira me decís? Verano, posibilidad de ir a la playa, ¿calsaste mocacines con la malla? No. ¿Mocacines con la malla? Sí. No, no. Ah, bueno. Ah, ah, ah. Y con los J menos. Y con los J menos. ¿Y con qué entonces? Porque la gente debe estar preguntando, ¿con qué? Con zapatillas. Zapatillas. No responde, zapatillas las otras, como se llama ahora, no me sale el nombre. ¿Las croc? No, no, sí. ¿Las croc no? ¿Las croc? Las croc, una buena croc también está bien. Bien, 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 bien. Bueno. Tengo... No, realmente es que en remera, no es pecho desnudo, porque ya la panza no hay que lucirla mucho, ¿no? Musculosa nunca. No, nunca la usé. No. Nunca la usé, era musculosa. Y te digo, en la época juvenil, porque resulta que las confiterías bailables, que lógicamente, era, qué sé yo, excepción, tenían luz negra. Si usabas camiseta musculosa, la luz negra te reducía la camiseta bajo la camisa, era ordinario eso. ¿Entendés? Vos la luz negra se llamaba. Que vos bailabas, estabas bailando, estabas en la confitería y que tenías la camiseta que fue musculosa, quedaba... era lo único blanco que veía. Y eso era medio, medio este... Sí. ...marcha. Ahí estamos. Bueno, tengo otro más, ¿eh? Me costó. No, está pipeta, martincho. Me costó, pero lo encontré. A ver qué dice. Hola, abuelo. Soy Elena. Hola, nieta. Hola, nieta. Un saludito enorme, 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 enorme. Y un besote enorme, 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 enorme. Te mando un beso así. Te hago la doble, mirá. Gracias. Hola, abuelo. Te quiero mucho. Me encanta cuando nos traes postres a Nana y a mí. Ahí está. Divina, las dos nietas hermosas. Y las dos de Cés y también son hermosas. Elena. Los cuatro nietos me enloquecen. Elena e Inés. ¿Eh? Elena e Inés. Estos son Elena e Inés y el otro, los dos son los de Cecilia. Bien. ¿Cómo se llaman? Benito. Sí. Y la... Ay, Dios. No sale el nombre. No importa, vos déjalo. Siempre pasa. Pero vos fijate que en la familia tenés un Benito y una Benita. ¿Un Benito? El Benito de Cecilia y la Benita nuestra. Ah, claro. Sí. Sí. Mira vos, viste. Y bueno, nos acabamos de dar cuenta de la vuelta al perro. No me lo he dado cuenta de ese talle, mirá. Y que no raso. Bueno. No raso. Vamos entrando en la parte final de la entrevista. La verdad es que me da muchas emociones. Bueno, me gusta. Entonces significa que estás bien y que la estás pasando lindo. Eso te desmudo un poco recuerdo, viste. De cosas que pasaron y amigos que... Como este, le alcanzó a Eduardo y amigos que ya no están. Te desmudo en bastantes cosas. Sí. Decime qué querés. Bueno. ¿Qué fue lo mejor que le pasó a Hugo? ¿Qué fue lo mejor que me pasó? Sí. Fue más mi familia. Lo mejor que me pasó. De verdad, obviamente, encontrarme con doble. Después formé una familia y lo mejor que me pasaron todo lo que acabas de escuchar. Eso es todo lo mejor que me ha pasado. ¿Y lo peor? Lo peor que me pasó... Y mira, lo peor que me pasó, creo que fue en Córdoba. En Córdoba, que me tuve que chupar el servicio militar. Debe ser el único tambú que tiene historia que es del servicio militar. Y la verdad es que la pasé mal. No la pasé bien. Eso sí. Eso fue una época... Fea. Fea porque aparte perdí el año de la facultad. Y ya había perdido otro año anterior cuando era famoso plan de lucha en la época de Lía. Y después se perdió con el Córdoba y me atrasó. Pero el servicio militar para mí no fue fácil. Fue bastante... Creo. Vamos con las últimas dos. ¿Qué le falta hacer a Hugo? ¿Qué me falta hacer a la petita? La verdad es que no... Me falta hacer mucho. En este momento estamos todos bloqueados, viste, porque ya los proyectos ni pueden ser ni diarios. Podemos saber qué va a pasar mañana, ¿no? Pero... Me falta... Tratar de disfrutar lo que más pueda de familia. Y que me ayude la salud, eso sí. A mí, a mi esposa y a mi familia. Pero... Después de otra cosa no aspiro mucho. Terminar bien mi vida. Tener una buena vida. Una linda vida. Tener una buena vida. Una buena vida. Bien. Una buena vida y poder... Le damos... Dejar una huella, ¿no? Distinta. Y... No, yo en este momento no... Ya te digo. Es esa. Es esa. Es esa. Última pregunta. Voy a decir una palabra y usted me dice lo que significa. Árico. Árico. Árico es mi lugar en el mundo. Terminante, eso sí. Con todos los defectos y las virtudes que tiene Árico. Pero es un lugar que me dio mucho. Me ha sentido muy bien y me podía regresar muchísimo en Árico. Y eso que viví 10 años en Córdoba, viste, pero es un lugar del mundo. Y no nací en Árico, soy gilero. ¿Sos gilero vos también? Sí. Yo nací en Gile, sí. Bien, no importa, pero acá pasa mucha gente, muchos invitados que nacieron y otros que Areco los adoptó, pero el significado de la palabra para cada uno es distinto y obviamente que todos van por el mismo rumbo. Y nada, era el espacio para poder esplayar eso, eso que nos pasa cuando dicen esa palabra. Yo nací en Gile, pero a los cuatro años me vine y yo me realicé todo acá en Areco. Bueno, falté 10 años cuando volví, bueno, por algo me volví, ¿no? Y después de acá logré todo lo que tuve, todo lo que tuve, toda mi vida, en mi lugar en el mundo, ¿no? Yo sigo queriendo y le gusta Areco y con todas sus virtudes y defectos, porque tiene muchas virtudes y tiene muchos defectos también, ¿eh? No somos perfectos los arequeros. Yo digo arequero porque me considero arequero. Sí. Tenemos algunas cositas raras también. Está bueno eso, tenemos unas cositas raras, ¿sí? ¿Es verdad? Sí, sí, tenemos algunas cositas, viste, que no nos damos, o nos damos cuenta y nos hacemos los boludos para nos darnos cuenta, pero tenemos algunas cositas que nos caracterizan y algunas son muy buenas y otras son para estudiarla. Bueno, viste que cuando arrancamos, cuando yo te convoqué a la entrevista, vos me dijiste cuánto va a durar, esto y lo otro, yo dije, vos dejaste llevar que la va a pasar bien. Sí, me llevaste bastante bien, la verdad que me llevaste muy bien, la verdad que te agradezco mucho, porque me ha dado golpes de todo tipo, la verdad que me promoviste un montón de cosas, y lo lindo de todo esto es que no solamente, no abarcaste solamente la historia para atrás, viste, porque ahí me da un poco de temor, porque ya te voy a repetir, cuando tenías una determinada época en el disco y te criaste y pasaste a lugares públicos con los que yo viví, te acordás de cosas que otros dicen, ¿cómo te podías por ahí? Te encontré en vez de tener sesenta y pico piruló, parece que tuvieras cien. ¿Entendés? Como por ahí dos por tres me cae alguno con alguna foto que hicieron el casamiento del Mitri, y casualmente los abuelos, algunos de los tartares, me dicen, miren la foto que encontré, donde está usted, había un casamiento que festejaron, o era managuillo, o algo así, y me da la sensación, como te digo, a la miércoles, que pasaron años, esta gente me quedó de bebé geronte. Bueno, Martín Chum. Bueno, tío Hugo, la pasaste hermoso, la pasaste hermoso, veo. Y vos, ¿cómo la pasaste? Yo la pasé muy bien. No, yo solamente conduzco, vos como te lo has dado cuenta, yo conduzco y dejo que el invitado hable, y por eso dejo los espacios, los silencios, porque todo tiene su valor. Yo quiero decirte algo. Sí. Quiero decirte que la verdad es que te he descubierto en tu actividad, pero en tu actividad de animador en un espacio radial, no te conocía esas cualidades. Muy bien, sos bastante acogedor, bastante, dejás hablar, cosa que es importante. Te deseo lo mejor, Martín Chum. Bueno, tío, gracias, pero vos quédate al aire, porque capaz que lo sabés, capaz que no lo sabés, pero vamos a escuchar un temita de fondo ahora, y yo lo voy a dedicar al tema, y ya nos despedimos, pero te vas a enterar de algo, o ya te enteraste, pero juntos, el tío Hugo, con quien estoy hablando, el tío Hugo Tambuti, y yo quien soy el conductor, Martín Egringo Lobos. Vamos a poner un temita de fondo, a ver el temita de fondo que suene, que empieza a sonar tranquilo, y suena así, se llama Canción de Cuna, y sabés a quién se lo vamos a dedicar, lo cantan los piojos. Se lo vamos a dedicar a Pura, que cumple años, la hija de Juli, y a Juli y a Fede, que van a ser papás, y si tu sobrina va a ser mamá de nuevo, yo voy a ser tío de nuevo. Me acabo de enterar ahora, me acabo de enterar hoy, no ahora, sino hoy a la tarde, hoy a mediodía, la verdad que me puse muy contento. Gracias, Huguito, un abrazo grande, te quiero mucho. Un abrazo, un beso a toda tu familia, gracias Martín, chao. Chao, un abrazo, cumpleas a Dori. Gracias, gracias Nacho. Chao, chao. Chao.